¿Necesitas especialistas en construcción de estaciones de servicio o especialistas en instalaciones industriales? STEC es tu mejor opción. Nos dedicamos al asesoramiento y construcción integral de estaciones de servicio y áreas de lavado, con personal propio y altamente cualificado. También realizamos instalaciones eléctricas, instalaciones de combustible, contra incendios, aire comprimido y telecomunicaciones. Nuestro departamento técnico altamente especializado estudiará y optimizará cualquier proyecto para su correcta ejecución. Llámanos. STEC, tu solución en estaciones de servicio e instalaciones industriales.